Frente a las denuncias que se expusieron en la audiencia pública, donde la Procuraduría tuvo la oportunidad de conocer algunas inconsistencias ocurridas en la ciudad, como lo es en temas de desvíos injustificados por parte de algunas empresas portuarias, el personero distrital manifestó que desde la administración se ha estado trabajando para dar solución a la problemática. Bueno, lamentablemente lo manifiesta así, pero nosotros en la personería hemos estado atentos a esta situación. El Consejo Distrital ha estado atento con estas denuncias de cuestiones laborales en Montaventura. Hemos hecho mesas en el Consejo Distrital, los hemos escuchado a ellos, a los trabajadores, a su sindicato, y estamos siempre pendientes de la situación. Hemos involucrado al Ministerio del Trabajo en esta situación, por lo tanto, los agentes de control, como son en este caso personería y Consejo Distrital, sí hemos estado atuando en favor de los trabajadores portuarios y los trabajadores en general de Buenaventura. Ante esto, el personero distrital expresó que la Procuraduría tiene la facultad de conocer los casos y así trabajar para brindar respuestas oportunas. Sí, como vuelvo y repito, la Procuraduría tiene el poder preferente frente a los otros agentes de control. Él es el que puede, en un momento dado, asumir un caso si la comunidad lo requiere o si el quejoso lo requiere. Previo a unos análisis, la Procuraduría hace actividad de este poder preferente y asume cualquier caso que considere que no está siendo bien llevado o que está siendo muy lento por parte de alguna autoridad de orden distrital o departamental. Se espera que haya una respuesta pronta por parte de la Administración Distrital y la Procuraduría ante los casos ocurridos en la ciudad.